Este país vale la pena, Venezuela vale la pena seguir luchando por él, vale la pena levantarnos por cada causa que cada mujer lleve hacia adelante. Siete de cada diez mujeres son violadas, vejadas, maltratadas, vulneradas. Y eso hay que decirlo, la violencia de género pasa hoy en Venezuela y hay que acabar con ella. Hay que acabar con cada mujer que hoy es maltratada, que hoy es violentada, por cada mujer que hoy está haciendo cola para llevarle comida a sus hijos. Hay que acabar con la miseria que hoy estamos viviendo todos los venezolanos. Por culpa de todos sabemos quién además, por culpa de quien se ha abordado solamente a dejar, a maltratar y a robarse todo lo de los venezolanos. Pero aquí hay una sociedad de mujeres y de hombres comprometidos que vamos a seguir luchando por nuestro país, que vamos a seguir dando la cara además por cada causa justa y cada causa que valga la pena luchar, allí vamos a estar con ellas. Hemos venido trabajando con la subcomisión de género, con la diputada Manuela Bolívar, precisamente en este tema. Allá hay un centro de denuncias donde la mujer que ha sido maltratada, violentada, vejada, vulnerada, puede hacer allí su denuncia. El equipo de especialistas las acompaña y ahí vamos a estar nosotros respaldando esta causa. Acompañando a cada mujer que decida decir que hasta acá, hasta acá llega el maltrato, hasta acá llega la violencia, hasta acá llega la dejación del género, de la mujer, de hombres y mujeres además. Porque son muchos los que hoy son maltratados y vamos a seguir de la mano con la institución, con las ONG, con las organizaciones, y con cada mujer que decida sumarse a esta causa, porque Venezuela es una causa de todos. Mira, fuera y dentro, un millón de niños hoy están huérfanos, huérfanos que sus papás se fueron a buscar mejor oportunidades económicas para sus hijos y los dejaron en compañía de algún familiar. Eso es una violación de derechos humanos, el no permitir que la familia venezolana hoy esté unida. ¿Quién tiene la culpa? El régimen. Cada mujer venezolana que se fue por el puente Simón Bolívar y tuvo que ser maltratada, vejada, en el camino para buscar la libertad, por esa mujer hoy alzamos la voz, por esa mujer hoy luchamos. Yo conozco sus historias, me he reunido con ella en refugios en Perú, en Ecuador, en Colombia, y hemos escuchado sus historias, le hemos atendido además, y por cada una de ustedes vamos a seguir de pie, por cada una que maltraten van a haber mil defendiendo a esa mujer. Así que el tiempo de los abusadores se acabó, vamos a seguir con cada causa justa. Sin duda alguna es un tiempo de reflexión, es un tiempo de muchísimos sentimientos encontrados, porque hoy la familia venezolana está dividida en Navidad, eso hoy es una realidad. Un millón de niños, repito e insisto, están hoy huérfanos de padres y madres que decidieron buscar mejores oportunidades fuera de nuestro país, pero por ellos vamos a seguir, por ellos de cara al 5 de enero vamos a seguir de pie, por ellos cada uno de los días que nos quedan vamos a seguir luchando en las calles, acompañando cada sector, cada gremio que decida protestar, porque esto solo vamos a construirlo unidos y juntos. ¡Gracias!